Saludos amantes del motor, hoy daremos un emocionante recorrido por el nuevo Audi Q8 Facelift, versión de 2024. Después de 4 años en el mercado, la marca alemana se ha decidido a relanzar uno de sus buques insignia en el salón del automóvil de Munich de este año, renovándolo en cuanto a carrocería, luces y tecnología. Algo que vale resaltar es que la producción de este automóvil comenzará a fines de septiembre de este año y las primeras unidades llegarán a las carreteras en 2024. Comencemos por su exterior, como ya sabemos el Audi Q8 es un SUV de estilo Coupé conocido por sus altas prestaciones. De frente, el SUV deportivo ha recibido una nueva parrilla single frame, con una forma de octono que le da un aspecto aún más imponente. El parachoques rediseñado presenta unas renovadas tomas de aire en los extremos y unos apliques decorativos en forma de L. La rejilla se destaca con unos marcados bordes rectos pintados en negro brillante, al igual que los marcos de los cristales laterales. Los faros, aunque mantienen su forma original, han cambiado en cuanto a distribución interna, con la luz diurna situada en el borde horizontal superior. Además, el Q8 incorpora la exclusiva tecnología de iluminación HD Matrix LED y luz láser opcional para una visibilidad óptima. En la parte trasera, los pilotos OLED ahora brillan y destacan más al estar sentados en una banda continua en color negro brillante. Se ofrecen yactas con aros de 22 pulgadas y para los amantes de la potencia, unas nuevas yactas de 23 pulgadas prestadas del modelo SQ8 TFSI. Ya en el interior del vehículo, debemos notar que los cambios se han centrado en el equipamiento tecnológico y la conectividad. Lo más emocionante es la integración de una tienda de aplicaciones que incluye servicios como Spotify y Amazon Music. El cuadro de instrumentos digital ha sido mejorado y ahora muestra información esencial como la advertencia de cambio de carril, advertencia de distancia con otros usuarios de la carretera, asistencia en intersecciones e información de semáforos. Todo con calidad Full HD. Pero no todo se trata de belleza y tecnología. La gama de motores del Audi U8 también ha sido optimizado para ofrecer la mayor eficiencia posible. Comenzando con el 45 TDI-4, un motor diésel de 3,0 litros que entrega hasta 231 cv. Seguido por el 50 TDI-4, una versión más potente con 286 cv. Además, el Q8 55 TFSI incorpora un motor turboalimentado de gasolina de 6 cilindros y 3,0 litros de cilindrada con inyección directa, que ofrece una impresionante potencia de 340 cv. En resumen, el nuevo Audi Q8 Facelift es un testimonio de innovación y rendimiento. Con su espectacular diseño exterior, las últimas tecnologías de conectividad y una gama de motores optimizados, todo está listo para llevar la experiencia de conducción a un nivel superior. No nos olvidemos que la producción ya está en marcha y las primeras unidades estarán en las calles a más tardar en 2024. Estamos ansiosos por probarlo. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle un like, suscribirte y darle click a la campanita para seguir recorriendo con nosotros todas las novedades del salón del automóvil de Múnich de este año. Solo aquí, por Turbo. Hasta la próxima.